Así es Ubaldo, muy buenas noches, me desplacé hasta la carrera novena exactamente con calle 12 en el parque El Viajero, donde a esa hora observamos como ya están en funcionamiento, entraron en funcionamiento las luces LED, las luminarias que han sido cambiadas de halógenas a LED y que pues ahora brindarán más iluminación a la ciudad y además, según han manifestado, serán muy ahorrativas para la comunidad. Vamos a preguntarle a las personas que están en estos momentos aquí en el parque El Viajero sobre cómo les parecen estos cambios, este cambio que ha tenido. Señor, buenas noches, ¿cómo es su nombre? Buenas noches, Carlos Jiménez. Bueno, señor Carlos, ¿qué tal ha parecido el cambio de luces halógenas a LED? Bueno, pues la visión es mejor, es más clara la noche y eso es lo que se necesita, que haya más luz para que la oscuridad no se preste para otras cosas. ¿Se dificultaba de pronto antes un poco la visibilidad con las luces amarillas? Claro, claro, como verás, las luces amarillas pues no es una luz opaca, estas luces son muy claras y la visión es mejor tanto para los transeúntes como para las personas que van en su automóvil. Muchas gracias, señor Carlos. Vamos a escuchar más opiniones a esta hora de personas que viven acá. Hola, ¿cómo están? Ustedes, ¿cómo es su nombre? Andrea. Bueno, Andrea, ustedes trabajan acá. ¿Qué tal les ha parecido este cambio y cómo lo han recibido las personas que vienen a diario al parque El Viajero? Pues mucho mejor porque alumbra más, antes estaba más oscuro el parque y, o sea, hay más claridad. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir escuchando opiniones de las personas que transitan y que generalmente están, y los ciudadanos como tal. Buenas noches, ¿cómo es su nombre? Luz Elis. Bueno, señora Luz Elis, las personas, ¿esto ha disminuido de pronto o ha aumentado las visitas de las personas que vienen al parque El Viajero? No, pues ha aumentado, la claridad es buena, es mejor el alumbrado ahora que el que estaba antes. No nos podemos quejar, porque dejar a nosotros aquí nos satisface, porque antes sí nos quejamos porque hay una oscuridad aquí y por más que sea dos lambaitas, no. O sea, que la diferencia se nota. Se nota, exactamente. Y qué dicen las personas cuando vienen acá, de pronto piden más iluminación en toda la ciudad, ¿qué piden? Pues ellos anteriormente sí pedían iluminación, ¿no? Porque tanto a ellos como a uno le hacía falta. Pero no, ellos están contentos y satisfechos con el alumbrado de ahora. Bueno, muchas gracias. Esas son las opiniones que se escuchan a esta hora de la ciudadanía, que se está beneficiando de estas luces LED que están siendo instaladas en Valledupar, no solamente en la carrera novena, sino también ya fueron instaladas en la calle 44, en la avenida Salguero también se está trabajando y en la carrera 11, donde está la intersección con la carrera novena. En total son más de 200 luces, 200 luminarias las que están cambiando. Y todo para el beneficio de toda la ciudadanía. Es la información que registramos a esta hora desde la carrera novena con calle 12, con la cámara de Agustín Parodi. Informa para RPT Noticias, Lina Castelar. Continúen ustedes con más.